Yo me llamo Guillermo Fernando Óscar Esquivel, tengo 39 años y soy ganador del sorteo del Ipliq. Fue una emoción, una alegría, que nunca he ganado nada, no he dormido toda la noche. Yo vivo acá en la localidad de Campo Grande, Misiones. Con el premio pienso renovar mi casa, hacer el piso y también arreglar el techo de mi casa en la galería. Lo que me hacía falta en este momento. Un regalo para mí, primera vez, fenomenal. Quiero agradecer al Ipliq por acerquearme este sorteo.